En las cámaras de R.B. Music, su compa Los Ninos, queremos presentarles este bonito tema Lleva por nombre de Ble Tanto y dice y suena más o menos Perdón por darte el amor que soy él y después ser infiel Perdón si al irme yo te lastimé, yo sé que fallé Sé que rompí las promesas de amor que un día joré Tu mirada tan grisa moré, que mi amor te solté Pero te cuento que me ha roto en mil pedazos Y aunque te he extrañado tanto no me pienso detener Porque duele tan el que siempre estuve equivocado Cada mañana entregué mis brazos a quien me había enamorado Y me cambiaste a quien yo amé por una sombra fría y cruel en este cuarto Y me duele tanto saber que hoy me quedo en tu pasado Que de todo lo que yo te di no queda más estando a tu lado Y me cansé de sostener a este castillo de papel y a este soldado Porque duele tan ver que siempre estuve equivocado Cada mañana entregué mis brazos a quien me había enamorado Y me cambiaste a quien yo amé por una sombra fría y cruel en este cuarto Y me duele tanto saber que hoy me quedo en tu pasado Que de todo lo que yo te di no queda más estando a tu lado Y me cansé de sostener a este castillo de papel y a este soldado Y me cansé de sostener a este castillo de papel y 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 a este soldado